El programa de la Semana de Cine Fantástico de Estepona contempla para este viernes cuatro proyecciones en el Centro Cultural Padre Manuel. A las cuatro, Silent Voice, animación japonesa. A las seis y media, La Momia, del género de terror. A las nueve menos cuarto, una producción española de ficción, Compulsión. Y a las diez de la noche, Apocalipsis Vudú, una comedia de acción fantástica. En el Casino de Puerto Banús, el viernes y el sábado, se jugará a las ocho de la tarde el torneo de póker del Pirata. Y a las ocho de la tarde del viernes, en el Centro Cultural Padre Manuel de Estepona, se presentará el libro La leyenda del verso suelto, del autor Alejandro Medina.